También los saludos a todos mis amigos Gracias por estar acompañándonos Vamos a continuar con esta rolita Esta rolita que salió el año pasado Ah no, ahora salió un poquito más Inicia más o menos así, compadre Puro güey sin roma, mamacita Que tendremos el fin de semana Que los astros me acompañen Por el tiempo que debe estar de buen humor Que mi número es el 29 Y que el lunes hasta el 9 Está la suerte a mi favor Que el trabajo sea de maravilla Que me cuide la florita Que me aleje de los cigarros y del alcohol Que la vida me entrega fortuna Y que cuando me llegue la luna Todo me saldrá mejor Pero no hay de ti No necesito nada de ti O quizás no se dio cuenta Que ya te perdí Que es ahora lo sojo de mí Si aún me quedan ganas de vivir Si hago un segundo No encuentro calma Si me siento solo Sin poder seguir Que saben los ojos Como de mí Yo me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo Cuando tengo ganas De tomar tu cuerpo Y volver a sentir Que saben de mí Cumbia Y pura cumbia De Monterrey Me volvió con pan Que Mercurio se aliñó por el mar Y que pongan en pan Para mejorar las cosas del amor Que un amigo pedirá consejo Que hay visita desde lejos Y que un rojo Y que un rojo es mi color Pero no de ti No necesito nada de ti O quizás no se dio cuenta Que ya te perdí Que es ahora lo sojo de mí Si aún me quedan ganas de vivir Si hago un segundo No encuentro calma Si me siento solo Sin poder seguir Que saben los ojos Como de mí Si aún me duele cuando pienso en ti Y si me derrumbo Cuando tengo ganas De tocar tu cuerpo Y volver a sentir Que saben de mí